Descubre los top 5 de los mejores mandos PSI para conquistar tus juegos. He comprado el mando con cable Power Up a mi Xbox Series X y S en color negro y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La sensación de agarre es muy cómoda, y el diseño ergonómico me permite jugar durante horas sin cansarme. Además, la conexión con el cable es muy sólida, y no he experimentado ningún retraso en el juego. También aprecio las teclas programables en la parte posterior del mando, lo que me permite personalizar el control para diferentes juegos. En general, recomiendo el mando Power A para cualquier jugador de Xbox Series X y S. Me compré el Xpower mando para Switch y estoy muy contento con mi compra. Es muy fácil de usar, se conecta a la consola rápidamente, y tiene todas las funciones que necesito para jugar con comodidad. Además, la función de despertar Switch es muy útil, y ahorra tiempo. Me gusta mucho la vibración y el giroscopio, hace que los juegos sean más divertidos y realistas. La iluminación LED RGB es un plus, le da un toque más atractivo al mando. También he utilizado el botón programable para personalizar mis configuraciones y me ha funcionado genial. En general, lo recomiendo mucho como accesorio para la Nintendo Switch. Como jugadora fiel de Xbox, estaba emocionada de probar el nuevo diseño del Microsoft mando Xbox Electric Bolt. Lo primero que noté fue el color brillante y llamativo, que realmente se destacaba entre mis otros accesorios de videojuegos. Además de ser un diseño elegante, el mando funcionó sin problemas y fue fácil de emparejar con mi consola. Los botones eran cómodos y sensibles, lo que me permitió jugar durante largos períodos de tiempo sin fatigarme. En general, estoy muy satisfecha con el Microsoft mando Xbox Electric Bolt y lo recomendaría a otros jugadores. He estado utilizando el Easy SMX Mandos PC inalámbrico durante un buen tiempo, y puedo decir con seguridad que es un excelente producto. Los controles son muy cómodos y se ajustan perfectamente en mis manos, lo que hace que jugar durante horas sea fácil y agradable. La conexión inalámbrica es firme y estable, permitiendo que mi experiencia de juego sea suave y sin interrupciones. Fácil de configurar, el controller es compatible con una amplia variedad de dispositivos, desde mi PC de Windows hasta mi teléfono móvil. En definitiva, si estáis buscando un Gamepad de calidad, el Easy SMX es sin duda una excelente opción. He comprado recientemente el GeForce GC30 V2 y estoy impresionado con sus características. El controlador Gamepad inalámbrico para PC es muy cómodo de sostener, y los cubiertas de pad intercambiables son una gran adición. La conexión inalámbrica de 2,4 GHz es muy estable y me permite moverme libremente mientras juego. Además, los dos motores de vibración brindan una experiencia de juego realmente inmersiva. La batería de 600 mAh es de larga duración, y el hecho de que también pueda usarlo con cable es un beneficio adicional. Definitivamente recomiendo el GeForce GC30 V2 para cualquier jugador de PC. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.